Mi nombre es Marco Antonio Amosón Ruiz, Coronador de Disponidad Alimentaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nacional de la República, CESAN. En esta oportunidad, tendría bien compartir con ustedes un tema muy importante, como es el eje transversal de gobernanza establecido en la Estrategia de la Gran Cruzada Nacional por la Revolución 2020-2024. Cuando hablamos de gobernanza, es importante saber que la gobernanza reconoce como un elemento clave el derecho a la alimentación, que es inherente a una alimentación adecuada con pertinencia cultural a partir de un enfoque territorial. Esto lo establece el artículo 51 de la Constitución Política de la República, pero además de la Constitución Política de la República, como parte de los instrumentos jurídicos legales vigentes en el país, también tenemos una política de seguridad alimentaria, tenemos la Ley del Sistema General de Seguridad Alimentaria, el Decreto 32-2005, también contamos con la Ley del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley de Descentralización y el Código Municipal, que quisiera citar dos artículos muy importantes, como es el artículo 17, que establece los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos. Y aquí nos referimos a la participación activa de la ciudadanía para poder diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas. También el artículo 36 de este Código Municipal establece la conformación de comisiones de trabajo para atender las necesidades y las problemáticas del municipio. Es por ello que aquí recobra importancia trabajar el tema de gobernanza cuando hablamos de un tema importante como es la de nutrición. Bueno, en esta oportunidad tendría bien compartirles algunas premisas que establece la gobernanza, como es la voluntad política desde el Ejecutivo. La actual gobierno, presidido por el doctor Alejandro Yamatey, en su plan de gobierno se establecen prioridades y una de esas prioridades es el combate a la deducción. Es por ello que los compromisos surgen desde el nivel central hasta el nivel local de acuerdo a las rectorías de cada una de las instituciones que tienen un mandato sectorial y que realmente nos va a permitir poder implementar esta estrategia de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. También creo que la gobernanza nos permite hacer una vinculación, una coordinación y articulación de acciones entre el Sistema de Consejos de Desarrollo y el Sinazán en los diferentes niveles, como en este caso estamos hablando a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario. En estas instancias de coordinación establecidas por ley, se debe dar esa estrecha coordinación de las instituciones para poder hacer todo el tema de diagnóstico, la planificación y sobre todo la aprobación que se da en el marco de los CODEDES y los COMUDES para poder atender este problema. También es importante la participación ciudadana, que es clave para el éxito de esta Gran Cruzada. Y aquí estamos hablando de que es necesario hacer esa activación de todas las instituciones de coordinación y también en el caso de fortalecer, sensibilizar y empoderar y que haya una incidencia a favor del tema SAN. También va a ser necesario hacer una priorización de las necesidades con base a las demandas de las comunidades, porque es aquí también donde la gobernanza cobra importancia de abrir esos espacios de participación de las comunidades que necesariamente son los actores clave para el éxito de la Gran Cruzada. También, otra de las premisas de la gobernanza es las alianzas estratégicas. Creo que es necesario establecer esos acuerdos, convenios, los compromisos que realmente surjan a nivel local, porque con los pocos recursos que tengamos, ahí es necesario optimizarlos para poder tener esos logros. También es importante promover lo que es la dotería social. Cuando hablamos de la dotería social, es importante hablar de la rendición de cuentas. Esto es parte de que también las instituciones, los gobiernos locales tienen como una responsabilidad poder rendir cuentas a la población, de dónde se están y cómo se están gastando los recursos. En este caso, estamos hablando de este tema importante como es la malnutrición. En los niveles de acción establecidos para la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, creo que, como ya mencionábamos, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria se han venido coordinando todas las acciones y la CESAN como ente rector del Sistema Nacional ha venido estableciendo los lineamientos en coordinación con todas las instituciones y es por ello que, como a nivel central, realmente hay un gabinete de gobierno que realmente ha hecho la coordinación, sobre todo las decisiones políticas estratégicas para la implementación de los planes se ha hecho en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. Es por ello que a este nivel emanan todos los lineamientos de las acciones que se desarrollarán a nivel local. También hay una participación activa de los ministerios involucrados. En este caso, la coordinación de las estructuras presupuestarias sobre los presupuestos que van a ser asignados para atender el problema. Seguidamente, a nivel de las gobernaciones departamentales es necesario que exista un liderazgo de parte de los gobernadores en el marco de los CODEDES y la CODESAN, quienes son los que presiden estas comisiones para poder coordinar todas las acciones que la Gran Cruzada tiene establecidas. Seguidamente, a nivel municipal, son los alcaldes municipales también que van a estar liderando todas las acciones en el marco de los COMUDES y la COMUSAN para poder atender este problema. Sin embargo, es necesario que se haga esa convocatoria, no solo de las acciones de gobierno, sino también de la cooperación de la sociedad civil que nos permita poder integrar todos esos recursos para el logro de los resultados. Y seguidamente, en el marco de este eje transversal de la gobernanza, es importantísimo contar con la participación activa de las comunidades y, por ende, de las familias, porque son realmente el sujeto de atención para todo el trabajo que se tiene establecido en esa estrategia. En este esquema, como podemos ver, y ya lo mencionaba, a nivel departamental es el gobernador y a nivel municipal es el alcalde municipal quien va a estar liderando todo el proceso de coordinación y articulación de acciones conjuntamente con todas las instituciones ejecutoras responsables de las diferentes líneas de acción y los ejes transversales de la estrategia, como es el Ministerio de Salud Pública, MAGA, Mídez, Minedú, pero también hay una representación ahí clave, como es de la sociedad civil, las iglesias, la academia y, sobre todo, las comunidades, que realmente son todos estos actores que van a estar participando activamente en el marco de los CODEDES, de los COMUDES, de la CODESAN y COMUSAN para poder establecer todos estos procesos de diagnóstico, de planificación, de implementación, monitoreo y evaluación. Y esto combina también a que a futuro haya un proceso de institucionalización de todas las acciones en el marco de esa estrategia. Creo que el desarrollo de acciones que se ha tenido anteriormente en administraciones de gobierno para atender este problema, estos desafíos que tiene el país, creo que nos ha dejado algunos aprendizajes y por eso es necesario la vinculación de todos los sectores y actores institucionales para asegurar la implementación de acciones coordinadas juntamente con la participación activa de los gobiernos departamentales, municipales y la población. Eso creo que es clave que nosotros sepamos que es necesario contar con la participación activa de todos los actores porque la integralidad de las acciones es clave para lograr los resultados. Bueno, acá creo que es importante que conozcamos qué haremos para implementar la estrategia de la Gran Cruzada Nacional por la Administración. Primero, vamos a fortalecer la COESAN y COMOUSAN para que lideren todos los procesos de coordinación y planificación operativa de estas acciones que establece la Gran Cruzada. posiblemente vamos a definir un mecanismo para la coordinación y articulación estratégica de todos los actores con el fin de optimizar el uso de los recursos existentes y gestión de lo que hace falta para poder implementar la estrategia. También vamos a establecer una metodología de trabajo integral con base a la información existente en los territorios y finalmente vamos a construir un plan de trabajo que integre la oferta institucional. Por eso es necesario esa participación activa en el marco de estas instancias de coordinación como es la COESAN y la COMOUSAN. El objetivo de la COESAN va a ser muy puntual, coordinar, articular y supervisar las intervenciones de la Gran Cruzada ejecutadas por las diferentes instituciones públicas, privadas y de la cooperación que operan en el departamento para que contribuyan a la prevención de la nutrición crónica. También vamos a tener funciones específicas, en este caso, de las funciones departamentales y municipales, como es el de desarrollar la coordinación internacional y multisectorial a nivel departamental y municipal. También la COESAN aquí va a tener una función muy clave como es convocar a los alcaldes municipales para conocer los avances, los logros que se tengan en la implementación de las acciones. También se va a promover la formulación y ejecución de los planes operativos integrados con base a la oferta institucional. También va a ser necesario dirigir y coordinar y supervisar y evaluar las actividades y presupuestos con base a los planes operativos que se hayan establecido conjuntamente con todas las instituciones. Creo que esto va a ser necesario. Es parte de la rendición de cuentas que mencionábamos para poder conocer los avances, los logros y sobre todo el impacto que están teniendo estas acciones. Y finalmente, pues, una de las funciones también que va a tener la COESAN y COMOSAN es informar al CONASAN, o sea, al Consejo Nacional sobre los resultados y los avances que se tengan de la ejecución física y financiera de todas las acciones que se han implementado a nivel territorial. Entonces, con esto queremos dejar claro de que es importante fortalecer la gobernanza a nivel local, porque esto nos va a permitir que los resultados sean más efectivos y realmente las instituciones cumplan con su mandato de acuerdo a los marcos legales vigentes en el país. Así que les agradecemos mucho la atención y les deseamos los mejores de los éxitos de todo este proceso de coordinación y articulación que se tendrá en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la atención. Gracias. Gracias.